Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se esfumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba a un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo. Y le encomentó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría. No se consideraba digno de esa tarea. Tarta mudiaba. No conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de por qué. ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con estos miedos y vacilaciones, vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grande responsabilidad. Y a pesar de ella, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera pregaria de los creyentes que, a pesar de sus fragilidades, tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pasado mañana, al viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y vinculada a esta fiesta se encuentra la jornada de santificación sacerdotal. Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y que conocen, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para toda la gente. Que Dios los bendiga.